Y cuando el cristiano está lleno del Evangelio, lleno de la bondad de Dios, con todas las cosas buenas de Dios en él, con un corazón abierto. Listo para trabajar, dispuesto a ser colocado en posición, hacer cualquier cosa que el Espíritu Santo le diga que haga, habiendo pasado de muerte a vida, santificado de todas las cosas del mundo, caminando en la luz a medida que la luz viene a él, avanzando, él está listo. Entonces Dios cierra la puerta del mundo detrás de él, y la cierra así de golpe, y lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! ¿Hasta cuándo? Hasta su destino. No lo saquen aquí a la vía del ferrocarril para abrirlo, y ver otra vez si todo está bien. Está bien, solo déjenlo en paz. El inspector lo ha inspeccionado. ¿Hasta cuándo están ustedes sellados? Hasta el día de su redención. Hasta ese tiempo ustedes son sellados.